Y seguimos con más entrevistas dentro del programa de hoy, un programa intenso lleno de, más que nunca, de cultura, esa cultura que tanto es necesaria y se está demostrando que es segura. La cultura, la música, la danza, el teatro, todo es seguro porque hay no solamente amor en lo que se hace, sino también cuidado, y eso es muy importante. Hoy vamos a conocer a un artistazo que no se encuentra en la isla de Gran Canaria, él me dirá dónde se encuentra, porque donde se encuentra es todo un misterio. Si yo te dijera que has sacado un single, este artista, junto con otros, con un solista de un grupo, que ya diré de qué grupo es, y si te digo que esa canción, ese single, se titula Hipnotizado, ¿cómo te quedaría? A mí me ha dejado muerta, y eso que yo lo he escuchado ahora a capela, y me ha dejado con la boca abierta. Vamos a darle un inmenso saludo a Dani Ramírez, muy buenos días, Dani. Hola, Gloria, ¿cómo estáis? Aquí estoy, esperando que contactaréis conmigo. Oye, ¿dónde estás metido ahora mismo? Porque no es de Gran Canaria. Estoy en, no, estoy en Rosas, esto es muy lejos de ti, arriba del todo de la Costa Brava. Estoy casi en Francia, no sé si conoces Cáceres. No, más quisiera yo conocerlo, más quisiera yo ir. Estás invitada cuando quieras, pues al lado de cada que. ¡Ay, qué lindo! Bueno, pues, te voy a coger la invitación, a mí cuando alguien me invita algo, yo enseguida voy. Deja que se tranquilice este tema del COVID-19, que afortunadamente está como mejorando la historia, gracias a Dios. Y bueno, que estás aquí porque has presentado un single que se llama Innotizado, que se estrenó en el mes de marzo, y es un single en el que no estás solo, sino que estás acompañado de Luismi. Luismi tiene un apellido un poco jodido, ¿eh? O sea, las cosas como son. Luismi Grayonai. Luismi Grayonai, estás invitado cuando quieras al programa, porque lo tuyo y conmigo va a ser un... Vamos, una bomba. Bueno, no estás solo en ese single, te acompaña este solista del grupo Tarifa Plana, que lo he escuchado y me encanta también, la verdad es que tenéis algo que engancha, no sé el qué, pero engancha. Pero bueno, ahora os habéis juntado en este single que se llama Innotizado. ¡Qué belleza! Bueno, un tema enérgico, directo, fresco, que cuento con la colaboración de Luismi Grayonai. El nombre más raro, de verdad. Cantante de Tarifa Plana, es el vocalista y una gran persona y un buen amigo, que bueno, surgió la idea de que me acompañaran en este single, lo llamé y enseguida pues se puso menos a la obra y se vino. Bueno, vamos a indagar un poquitín acerca de este single. Me ha dicho que Luismi es un gran amigo tuyo, así que si es un gran amigo tuyo, también lo va a ser mío, sin duda. Así que desde aquí tiene las puertas abiertas. A ver, cuéntame, ¿cómo surgió Innotizado? Porque vemos esa letra y luego vemos el videoclip y obviamente tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente, ¿no? ¿Una mirada? Cuéntame, ¿cómo surgió Innotizado? Bueno, la canción la compuso hace ya algún tiempo y se produjo por Xavi Pérez esta canción, productor de Antonio Rosco, Antonio José, Diego Martín. Entonces, en esa canción cuando decidimos lanzarla como single, después de a mil kilómetros del chándal y de Ojalá, que son los singles anteriores, pues quise contar con el Luismi. Bueno, surgió la idea por medio de la discográfica y por medio de mí y llamé a Luismi para que se vienen aquí a La Rosa, solamente invitado, a grabar esta canción conmigo, porque yo tengo aquí el pequeño estudio montado también. Y grabamos aquí en casa, se cogió un vuelo de Málaga para Barcelona, lo fui a recoger, nos venimos aquí y estuvimos aquí en dos villitas y grabamos la voz, mezclamos y nos fuimos a rodar el videoclip. Y el videoclip lo rodamos en Barcelona en unos estudios mediante, bueno, con la gente que trabajo, mediante las cosas como están ahora, pues preferimos hacerlo en un estudio de grabación. Y el tema de la mascarilla, los ojos, las miradas, bueno, ahora nos fijamos más todavía en los ojos de la gente, ¿no? Por culpa o gracias de las mascarillas. Así que, dame ese sentido un poco al vídeo. La canción habla acerca de cómo las personas podemos quedar quizás embobados, hechizados, al mirar a otra persona. Cuando tú dices eso, siempre lo primero que nos viene a la mente es en esa persona, tanto mujer o hombre, ¿no? Que nos quedamos embobados como, wow, aquí hay flechazo, ¿no? Tiene algo que ver con eso también. Sí, yo, bueno, ya hay varias canciones que hablan un poco de las miradas, porque precisamente hace diez años rodé en Canarias, en Santa María de Guía, y en el hotel La Longuera se llamaba, Agaete y demás, un vídeo que se llama Pastaba una mirada, de una canción que tengo hace algunos años, y también habla de las miradas. Y tengo mucha fijación en los ojos de la gente, en la sonrisa y los ojos. ¿Por qué? No sé, cuando tú besas a una persona y le miras a los ojos, no te faltan más palabras, ¿no? Y ya sabes cómo se puede sentir esa persona, de bien o de mal, o el momento que puede estar pasando. Así que hipnotizado es un poco de lo mismo, que una persona te puede llegar a enamorar con los ojos, ¿no? O a dejarte hipnotizado. Oye, aquí un poco de curiosidad. Cuando una persona está bajo ese embrujo, con esa mirada, ¿qué es lo que le puede hacer a la otra persona, al hechizado? ¿Qué le puede hacer? ¿Qué le puede hacer a ti? Claro, porque bajo ese hechizo, cuando una persona está embobada, enamorada, como quien dice, hace cualquier cosa. ¿Qué es lo más raro que hayas hecho tú dentro de ese embrujo? ¿Cómo? ¿Qué es lo más raro que tú has hecho bajo un embrujo de una mirada? Bueno, no se podría contar, ¿eh? Uy, me encanta. A mí ya me lo has contestado todo con eso. Perfecto, me encanta. Si no es de una persona y de unos ojos, pues a veces te dejas llevar muchas veces y demasiado, ¿no? Bueno, eso sí, ya hablamos de término de algo más romántico, pero si nos vamos ahora quizás a una etapa más madura, esa etapa más adulta, las personas mayores, la mirada de una abuelita también podía también embrujarse, no quedarte embrujado como enamorado, pero sí que cuenta una historia, la mirada habla. Hombre, precisamente la mirada de una anciana o una mujer mayor o de mi abuela allá donde esté, pues bueno, es muy tierna y dice muchas cosas sin decir nada, evidentemente. Exacto. O sea, que tiene dos fijaciones. Los ojos más sabios de la naturaleza, ¿no? Sería la mirada de una anciana. Qué bonito, qué bonito, oye, me gusta. Has dicho anteriormente que tienes dos fijaciones, que es la mirada y una sonrisa. Evidentemente. ¿Tienes algo de psicología o algo? ¿Has estudiado algo así de algún familiar? No, yo no he estudiado psicología, pero tengo bastante, creo. Es un poco de sonido. No he estudiado ingeniería de sonido, pero gracias a estar en estudio de grabación con los mejores y en los mejores estudios, he aprendido mucho sin tener nada. No hace falta tener estudios para saber de algo bastante. Los estudios ahí quedaron, lo que importa es la práctica y los años que lleves en ciertas cosas, ¿no? Y la psicología salud, que igual me ha dado un poco la lectura. Leer mucho Pablo Pueblo, Jorge Bucay, esto es lo que me ha gustado mucho la psicología. Dio por ver una Harley, también es muy buena. Bien. Te la recomiendo. Cosas de la vida de niño no me gustaba leer nada y ya el paso de los años cuando fuimos mayor, pues lo que quería era leer y nutrirme de sabiduría, de experiencia, de historias, de historias que cuentan. De historias reales y que se cuentan con verdades, ¿no? Porque a veces estamos tan sumergidos en disfrazar las cosas con las apariencias y más ahora, hoy en día, con las redes sociales, que quizás, digamos que hay un exceso, quizás, de información y de todo, como quien dice. Bueno, que nos estamos desviando del tema, pero está muy interesante lo que me comentas, ¿eh? Y Notizado tiene un videoclip, en ese videoclip aparece, bueno, para los que no lo vean, que se vayan a tu canal YouTube, si lo quieres decir el nombre de tu canal YouTube para que la gente y nuestros oyentes lo sepan. Dani Ramírez es oficial, es mi canal de YouTube y el videoclip y Notizado lleva ahora unas 200.000 reproducciones. ¡Guau! Está bien. Me gusta mucho el videoclip porque hay una, bueno, aparece lo que es la figura del universo, ¿no? Y se ve a esa chica que estaba al principio con la mascarilla, como estamos ahora mismo, bueno, ahora mismo estamos online, no tenemos mascarilla puesta, gracias a Dios, pero cuando salimos a la calle sí o sí nos tenemos que fijar en las miradas de las personas obligatoriamente porque no podemos ver más allá y se ve en ese videoclip a esa chica, a la protagonista, como su mirada, sus ojos negros penetrantes y detrás de ella aparece el universo, ¿no? El todo, el todo y al mismo tiempo la nada. Me gusta. Sí, el caso de la chica del videoclip, de Angie, que se ofreció para hacer este vídeo porque ella es maquilladora, tiene incluso su página Mikey Kapp, Angie Garrido, súper bien, le sigue un montón de gente y ella venía como maquillaje y al final hizo el vídeo. Y bueno, es un caso que es una chica que tiene unos ojos tan bonitos que te hipnotizan, pero es que se quita la mascarilla y sigue siendo guapísima, que hay otra gente que te encuentras por la calle hoy en día, que te fijas en los ojos y te imaginas de una manera y luego al quitarse una mascarilla puede que sea otra completamente diferente. Te decepcionan. Así que Angie, con mascarilla o sin mascarilla, guapísima ella. Y ha plantado muy bien este videoclip porque sus ojos dicen mucho también, ¿no? Me venían perfectos para esta canción y este vídeo. Oye, ¿qué es lo que han comentado tus seguidores, tus fans acerca de este nuevo siglo? ¿Cómo se lo han tomado? Pues mira, yo tenía mucho miedo en el vídeo porque, claro, yo estoy acostumbrado a montarme en mis guiones, busco ubicaciones, busco paraísos, vamos, para rodar y son siempre en el exterior. Y en esta ocasión, un vídeo en interior sin un guión prácticamente, ¿no? Más que el Udmi cantando por un lado, yo por el otro y los ojos de Angie, pues me dejaba un poco, bueno, a ver cómo, pero bueno, es una cosa más y a la gente le ha gustado por lo visto, bueno, ahí está la anotación, 200.000 visualizaciones es que ha gustado el tema. Y hacia arriba. Tampoco era mi tema preferido, ni mucho menos, porque yo soy un baladista de escribir con más metáforas, esta canción la veía más sencillita, pero le está gustando mucho a la gente, bueno, es que se pega, la canción se pega como una lapa, la verdad, el escribillo se le pega mucho a la gente. Te queda aquí en la cabeza y de hecho, has comentado que tenías ese quizás miedo, pero a veces lo sencillo realmente es lo que le llega a las personas. Una mirada también es sencilla, una cara lavada también llega más, porque está más llena de verdad. Yo creo que un punto fuerte... Precisamente Chavi Pérez que produjo este tema que ya no está entre nosotros, allá donde esté, Chavi decía siempre menos es más y bueno, esta canción la produjo menos es más y mi composición también. Así que está funcionando bien y eso es lo que cuenta, que funciona bien. me gustaría, ya que estamos, ya que te veo con tantas guitarras detrás tuyas, ya tienes un piano, me gustaría escuchar un poquitín de ese tema, si no es mucho pedir, yo sé que pido mucho a veces a los invitados, pero es lo que hay. Pero hoy vamos a tapar la guitarra un poquito. Cuando quieras, hipnotizado, ¿verdad? ¿Me vas a dejar hipnotizada? Una luz brilló al fondo del sueño, la oscuridad cubrió los mismos sentidos del alma que ya no nos quedan palabras, muere tu profunda mirada, mirada, hipnotizado, de tus ojos negros pensando, esa tarde no voy llegando al universo dorado. Hipnotizado, de tus ojos negros tendrán, si no te tengo voy rotando el universo dorado. vestí del mar, de la ilusión, de mis entrañas sin ver que era mejor vivir así que dejar de ser en tu cama. El beso que nunca se escapa, pero es de la puerta del alma de mi alma y no quitarlo de tus ojos negros. pensando que es hasta adentro voy llegando al universo soñado. Me quedé hipnotizado de tus ojos negros temblando si no te tengo voy rotando el universo dorado. yo me he enamorado, pero mirá, a ver, en un universo dorado, que casualmente voy de dorada yo, qué raro, qué raro que no hayas dicho en un universo rosado, o, porque claro, el amor es como más rosa, más rojo, más pasión, y no, le has puesto más amarillo, o sea, más dorado, que simboliza, ¿qué simboliza para ti el dorado? El dorado es el éxito, de alguna manera. ¿Tienes miedo al éxito, Dani? No, lo que soy una persona que aunque pueda parecer más extrovertida, sería, no soy tanto, soy más bien tímido, entonces, un éxito exagerado. lo creo. Sí, 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 aquí porque estamos la distancia, no pasa nada. Espera ya que tengas a Canarias. Sí, un éxito exagerado igual no me convendría, entonces, yo seguir el camino que llevo desde hace muchos años, poquito a poquito, y con despacito y con buena letra, pues, me da más seguridad y más ir con pasos firmes, ¿no? Que es lo que llevo haciendo muchísimos años, vivir de la música. Más de 10 años, ¿no? Bueno, yo llevo desde los 14 años tocando. ¡Guau! Con mi proyecto Dani Ramírez llevamos 14 años, 14 años ya, con cuatro discos. Aquí tenemos el cuarto, en físico. muy bonito. ¡Guau! Muy de, muy azul, muy así de, de más. Las fotos están hechas en, no sé si se ve algo, no se ve, pero en Lisboa están las fotos. Sí se ve. Fotos hechas en un reportaje con mi fotógrafo en Lisboa, muy bonito el diseño. La gente no cree que había un disco físico, pero yo soy un antiguo, y lo necesito. Necesito tener mi disco en la mano y necesito compartir con la gente todo esto. Y entre otras cosas, darle trabajo a la gente que ha trabajado conmigo durante todos estos años. Eso hay que decirlo y bien alto. También como los libros. Un buen libro también físico es mejor que lo táctico, que lo online, que tampoco tocarlo, olerlo. Es que no es lo mismo, para nada, para nada. Comentas que llevas muchos años en el mundo de la música y claro, el preguntar... Dime que no te escuché. Mucho trabajo a las espaldas. Mucho trabajo. Yo sé que es la típica pregunta quizás, ¿no? Pero en algún momento de este camino, del camino de la música, ¿en algún momento has sentido ese disgusto, ese desánimo de decir ¿para qué hago esto? ¿Lo dejo todo? Bueno, puedes sentirlo, pero es que cuando uno tiene pasión por algo, ese desánimo se puede ir rápido. Así que sí que hubo un momento en el 2017 cuando lanzamos el Cada Mañana que dije me gustaría parar un poco y paré, pero lo justo, paré un año y medio a lo mejor de no preparar cositas, porque en el 2019 volvimos a la carga de nuevo. Entonces, yo necesito la música porque ha sido mi estilo de vida, yo vivo con por y para la música y me he criado con esto sin tener ningún familiar en mi familia que haga esto, es algo que nació de mí y que lo necesito para vivir. Sea un escenario, sea un nivel de éxito muy grande, éxito se puede medir de muchas maneras, el éxito para la gente que se piensa que es para mí, para mí es otro tipo de éxito, el éxito para mí es sentirme realizado con lo que hago, con lo que siento, con lo que nace de mí, el éxito que la gente quiere para mí o que espera de mí es que esté en lo más alto, pero eso no es éxito, eso es el éxito para ellos, para mí es vivir de esto, componer, crear, mostrarle a la gente, estar aquí hablando y contigo, así que bueno, eso es lo que digo. Es también pensar en el otro y también pensando también en ti, pero sin tener los pies muy por arriba, ¿no? Como quien dice pies en el suelo y con la mirada al cielo, estás equilibrado y eso a muchos artistas hoy en día desgraciadamente les falta, entonces enhorabuena porque creo que vas por muy buen camino y yo creo que grandes éxitos te seguirán en tu vida diaria. Quisiera preguntarte ya para ir finalizando porque sé que tienes otra entrevista en breve acerca de próximos eventos, conciertos, no sé cómo estará por allí, ¿tienes alguna cosilla planeada? Cuéntame. Ya me han mandado un email que a partir de final de mayo por ahí ya empiezo a tocar en principio. Yo tengo varias cositas, aparte de mi proyecto pues toco el piano y canto temas propios y alguna persona de pop que me gustan mucho, Cómplices, el último de la fila y tengo un proyecto bonito junto a Dani Ramírez que bueno, canto todas mis canciones, bueno, todas, en todo esto yo con 50 canciones propias así que todas no, pero las canciones más es que más le gusta a la gente a lo mejor y entre medio meto algunas versiones, La princesa de mis sueños de Oveca, canto mucho, Santa Lucía, hay una canción que sale en este disco que se llama Cuando acaba el plan, ¿Cuándo acaba el placer? Sí. Ay, ¿de qué va? Ay, ¿qué me la vas a cantar? Ay, venga, va. Hoy hago el amor con otra persona Por siempre tuyo es El tiempo te da Y el alma perdona Tanta soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Pura de la vida Y diré lo que siento Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad que me siento Que vivo pensando Y así te olvidar Y te olvidaré Cuando al fin Acabó la ilusión Que intenté Este va la emoción Que quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé Qué me amó Qué me ha dicho No sé Desde entonces Entiendo Semir del amor Cuando acaba el placer Sigue centro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy amando Te estoy amando Y cuando llegue el deseo Es tu nombre El que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti A quien amo A ti A quien amo ¡Sí! ¡Sí! Hace muchos años Y como yo soy libre De decir ¿Qué versión es algo? Intento pasar Las canciones esas Como si fueran mías Y entonces Hay canciones Como La princesa de mis sueños Como Santa Lucía Como esta por ejemplo Que en Latinoamérica Era muy conocida Hace unos años Pero aquí no tanto No voy buscando La canción Que conoce todo el mundo Y le gusta a todo el mundo Busco la canción Que me gusta a mí Que yo me siento cómodo Y realizado Y así transmitirlo a la gente La que vibre Con tu esencia La que vibre Con tu esencia Dani Ramírez ¿Cuál es tu esencia? Y terminamos la entrevista Ay que Marzo no ¿Esencia? Sí Bueno En una palabra ¿Cuál es la esencia De Dani Ramírez? Quizás la humildad ¿No? El trabajo La perseverancia Te diría muchas palabras Pues vamos a intentar Ayudarte para que puedas Encontrar la palabra Que tiene que ser Quiero que Respires hondo Respira hondo Cierres los ojos Y te lleves la mano Hacia el corazón Y digas lo primero Que se te pase por la cabeza Bueno Lo primero que se me pasa Es mi hermanito Porque Perdí un hermanito Cuando era niño Que por él Llevo el nombre Dani Ramírez Y es el proyecto Que llevo hoy en día Desde entonces Así que Diga Dani Mi hermanito Pues eso es la verdad Gracias Dani Ramírez Por compartir con nosotros Esa verdad Y por esos éxitos Yo de verdad Que me encantaría Que vinieras para Para Canarias No sé si tienes En mente Venir este año No lo sé Bueno Mañana tengo El vuelo Creo No Tengo pensado Ir a Canarias Seguramente Si todo va bien A partir de septiembre De octubre Vale Me apunto la agenda Porque te empiezo A hacer una entrevista Presencial Obviamente No te me vas a escapar No me escaparé No Dani Muchísimas gracias Mi niño Gracias por tu simpatía Y por ese bozarrón Que tienes Dime Gracias Quiero recordar Mi página web Dani Ramírez Que estamos actualizándola En mis redes sociales Dani Ramírez Oficial en Instagram Dani Ramírez Oficial en Facebook Que es lo que más usaba Y lo que más me gustaba Pero bueno Ahora estoy más en Instagram Yo te sigo en Instagram ¿Ah, sí? Sí Vale Sí Y Dani Ramírez DR En Twitter Que es lo que menos uso Pero bueno Hay que estar Y TikTok Todavía no lo he jugado TikTok ¿No has utilizado TikTok? Sí Sí Lo he utilizado Ya lo verás Ya Mi TikTok Bueno Gracias por decirlo Muchos besos Para las Islas Canarias Que me encantan Y Hasta pronto No te escapas Te veré Te veré En septiembre En octubre La vuelta al cole No te preocupes Ok Besos para vosotros Que es el día de besos ¿No? ¿Viste? En el día internacional Ay Muchas gracias Eres el primero En mandarme un beso Bueno Ya Mi perra Por la mañana Pero No sé cuánto Muchas gracias Y gracias por verme aquí A ti Te veré